¿Pero qué cosa es grabarlo? No, porque, no sé yo, capaz que cuando yo me voy, estoy con el teléfono, que estoy hablando con la gente, me voy a mi casa, ¿entendés? O sea, grabarían, ¿qué hago? ¿Qué real? Llevo ahí, ¿b****? Me tiré el comentario. Nadie piensa eso. El contrario, esto es lo contrario. El comentario es todo lo contrario. Siempre decimos, pobrecil, ¿qué p*** le pasa esto? ¿Qué hubiera un cámedad? ¿Me muero si me pasa a mí? No, pero hoy como lo tiraron, hiciste, digo, por ahí, qué sé yo, se piensa que tengo algún tipo de privilegio, ¿entendés? Escuchame, ¿qué piensas? ¿Sí? No es que yo no me dio, lo p*** nos paga, es literal. Ok. Mi hijo de p***. Ok. Literal. Me dijeron que algunos decían que me había ido mucho tiempo, que me había ido a la peluquería. Paren un poco, si supieran. ¿Qué es lo que pasa? Amigo, baby. ¿Te va a costar contarlo? ¿Por qué son tóxicos? Sí, el día que nos toquen una suite, capaz... ¿No nos anillos, baby? Como de bol***, sentan a los besos, tocando la conga y... No, nunca nos toquen. No, nunca nos toquen. Nunca me tocó nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tóxicos son, eh? No, nunca nos tocó nadie. Tantos celosos. A mi amiga no la apoya. Tantos celosos. Tóxicos, mal. Sí. A tu amiga, ¿la has escuchado y te la apoyaron, ¿sabes? No. En p***. Es un ida y vuelta constante, y de mí depende el día. Mijo de p***. Basta. ¡Opa! Ahí. Amor, ¿no? ¡Para! ¿Cómo estoy? En muletas. Más enyesado imposible. La del envío.